pero ya me está poniendo humo porque las abejas no me han picoteado pero miren cómo andan contra mí ahorita es increíble atacados por abejas nomás una cosa es correr es así de veras increíble que se haya metido me está siguiendo 70 metros los piquetes que me dieron acá fresques esto valió la pena miren nomás está la picada me dio esa pero fue por mí por no poner bien el si ustedes no comparten este vídeo yo lo hago por ustedes frinky lópez aquí estoy con nuestro apicultor de aranda salisco javier que me invitó a qué es lo que vamos a hacer mejor ahorita primero vamos a ir a visitar mis cajones de colmenos para que los conozcan y luego vamos a proceder a sacar un poquito de miel para que vean cómo es el proceso se relajan si quieres ponerte de este lado es mejor nunca interferir su ruta de vuelo ok para que no se molesten como ya ves que todas llegan por aquí siempre tiene uno que está ponerse en esta posición o que es más recomendable cada quien pues trabaja diferente no a lo mejor no soy el mejor apicultor de del mundo pero pues me ha acomodado a trabajar según como ellas son ok como empiezan a llegar con hoy a lo y lo vas a abrir mire nomás a todos aquellos que tienen la miedo a las abejas qué bonitas están en la dejas les tomo unas fotos a estas dulzuras de de abejas este cajón ya está listo para sacar la miel este cajón tiene unos 12 kilos de miel 12 kilos 12 kilos más o menos pero ya ya la miel ya está sazona ya está lista guau y cuando le pones humos que es lo que lo hace es lo que hace cuando le pones humo las abejas se relajan un poquito más se ponen más tranquilas como que el humo las relaja a que no sean tan agresivas y se pueden se dejan manejar más les pones humo y se van para abajo ok regularmente este cajón se divide en dos partes cámara de cría y donde donde tienen su miel ok donde depositan ellas esta parte de arriba depositan la miel y se puede quitar esta parte completa se quita ok y se lleva a la camioneta pero en este caso lo vamos a hacer ya se empezaron a enojar sí pero deja les echo más humo y van a estar así enojadas es parte está bien miren nomás como los quitó no entonces a ver me recomienda que me pique una o dos o unas tres que no hay problema que me den una picodita no 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 abejas alrededor de mí en todas las partes me están esté llegando increíble cuántas llegan wow impresionante cuántas dijiste es que hay alrededor de abejas pues vareas entre 15 10 20 mil abejas 15 10 20 mil abejas y si no la crees ah ahorita empiezo la contadera y vamos a ver si si es si es verdad me acompañas por un están vacíos rellenando los bastidores de miel ok que me relajo bien a gusto pues hasta ahorita ya ya me estoy relajando sí bueno yo me relajo muy a gusto me gusta este trabajo es lo que te iba a preguntar entonces te te gusta hacer esto de hecho yo era nada más aficionado pero poco a poco le empecé a agarrar el gusto y te quitó el miedo si no pues nunca he tenido miedo a las abejitas siempre me ha gustado trabajar con ellas y eso es un trabajo muy bonito franquí si la verdad que si luego el trabajo que haces para ellas de que no se exterminen verdad si de hecho ayudo mucho a que ellas se les afectan también si estén en un lugar tranquilo ay ya me están llegando más y más miren nomás me están llegando los voy a caminar un poquito nomás vamos a ver a ver qué tan lejos uno tiene que caminar para ver de de que paren de atacar ahorita literalmente ya se enojaron y yo sigo caminando a ver entonces si te empiezan a atacar abejas que tan lejos se tienes que ir 20 30 metros porque en la caminada que yo voy hasta ahorita todavía siguen contra mí miren entonces yo sigo caminando y siguen todavía pero ya hasta aquí como que ya todavía las oigo y miren hasta dónde estaba donde estamos allá me regreso para regresarme con ellas y van a ver cómo se cómo se vienen para donde entonces ya me empiezo a acercar más aquí y las empiezo a oír más y más increíble impresionante y de miel entonces ya me estoy viniendo más para acá y se están desapareciendo ya no se oyen bueno me paro y todavía sigue ahí anda una o dos wow bueno dice Javier que no tenga miedo le digo que no tengo miedo vamos a destapar otro cajón aquí pero lo primero que vamos a hacer es armarlas bueno eso tratamos de ver porque ya andan enojaditas un poquitillo pero es parte no me voy a picar no te den ganas de picarme aquí wey miren nomás hay canijo estos sí son un chingo yo como que conté más cuántas llevas contadas son aquí 1500 ya casi acabas ya casi miren nomás lo chido de estas abejas y lo más chido de estar aquí en medio de de todos ellas lo único que puedo hacer es darles más respeto cada vez la verdad de tener tantas alrededor de uno ya me quiero poner uno alrededor de mí y déjale wow pero es increíble como me están llegando a mí eh por todos los lugares y es cuando se enojan más cuando se ganan las tiras verdad cuando dicen a ver qué qué show con eso mira con eso se relajan con el humo si hacen que se regresen verdad si se van para abajo y si se tranquilizan mucho mira déjenos trabajar más a veces mira que de mielecita tan buena si wow a probarla ahorita en un ratillo ahorita nos vamos a comer una penca una penca para ponernos emocionados mira franquia wow mira como me están este si no te quieren franquia no me quieren no me quieren y si me pongo humo si mire ya me está poniendo humo porque las abejas andan a medias agresivas ya traigo unas cuantas que me han mordido bueno me han picoteado pero entonces andamos bien ahorita oh si si ayuda el humo eh si mira como se van para abajo miren miren como se van para abajo cuando les pone el humo no y ahorita no andan agresivas no y ahorita no andan agresivas hay momentos que se ponen más agresivas y le empiezan a uno a picar hasta el equipo sin problema no pues ahorita el equipo me lo están este si le están llegando si pero no no te ha picado ninguna no ni me van a picar a mi equipo pues ya le dieron una picoteada de la fregada pero miren miren nomás lo interesante eh les voy a comprobar ahorita me están atacando y atacando pero cada vez que me pone humo me pongo el humo miren lo que pasa no fumas tranquilo no no fumó te estás fumando cigarros pero miren nomás lo interesante que se me hace como se ven en vídeo lo vamos a ver como se van de mí después que le ponen uno el humo bueno como ven como todo un asistente ya soy el asistente aquí soy encargado del humo para cuidar aquí a Javier pero de gratis de gratis ya dijo eh para que no haya malentendidos después porque el presupuesto no nos alcanza para pagar empleados no no hay para los empleados pero si hay para mí grabando miren que chido y todo por traerles el mejor show eh para que lo compartan y ponganle me gusta y comenten en este vídeo es solo para ustedes para que ustedes no vengan para acá y yo si lo haga por ustedes pero la verdad es increíble que pongas el humo y como se van de ti verdad si mira déjales con los los ahumitos para no cuando le ponga la tapa ajá no es para que nada a ver vamos a ver aquí se tapa su casita o se les tapa si miren ahí está y ya en un mes venimos y le sacamos otro puñito otro puñito y hasta ahorita lo que hemos sacado ay miren ya los vamos a dejar relajar ya fue todo por este rato pero miren miren cómo andan contra mí ahorita es increíble no me puedo imaginar sin equipo como como la verdad no hubiera anduviera uno no ya no hubiera ocurriendo como loco hasta aquí hasta esta cámara la traen toda picoteada también cuando no no nada que ver como la última vez hace años que anduvimos sí no pero ahí sí andaban muy muy agresivas esa vez andar vamos a verlas de aquí wow miren nomás pero ya andan más enojaditos ya las asiento por todos los lugares necesitamos humo me aventas un poco de a ver un poco de humo pero miren nomás lo increíble que cuando pone humo como se empiezan a mover se pusieron un poco más agresivas estas porque no les eché humo y por eso porque esto sí andan más por lo que veo esto sí andan todo todo en la cámara pueden la pueden ver hasta arriba de conmigo andan bien todos los lados dijeran miren como andan estos estos no hacían pero piquen y picles no no pero mira no 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 todavía pueden ser peor todavía pueden ser peor todavía pueden ser peor todavía pueden ser peor no más estas si salieron pero con todo les voy a echar una caminadita otra vez para que vean lo que tuviera que hacer uno estas si andan con todo voy a caminar voy a comprobar lo único que pueden hacer cuando están siendo atacados por abejas nomás una cosa es correr ¡Van de! vamos a ver a ver Javier para todos los que no saben de esto de abejas que es lo único que puedes hacer si estás siendo atacado por abejas en este caso no voy a correr pero voy a caminar ahorita estos que son más agresivos y miren están ahí arriba como cuántos metros Javier miren ahorita vamos a comprobar esto ahora con estas estas si están más agresivas que las otras con las que andaban que andaban del otro estas si de veras andaban ay wey cámelo una dices no ouch ya ni me agarro bien no quería bueno es parte del show necesitaba una picoteada y ya me la dio entonces este te vamos a enseñar como donde ando ando hasta mero mero acá y ya me picó una increíble que se haya metido y si arde la canija voy a retirar más y más y más para poderme checarla la que me picó miren y siguen todavía miren hasta donde está allá con Javier y todavía andan más acá pero agresivas que se que se enojaron estas ya me retivo más y más bueno si dijo Javier que necesitaba que estar este que me picaron que sea una una o dos dijo miren todavía me está siguiendo y que ya estoy a no fácil unos 70 metros y todavía me están siguiendo miren ahí se ven en cámara wow miren ya estoy como alrededor de 100 metros y todavía las oigo ya como aquí ya como que ya se fueron un gato 20 miren y eso quedó todo protegido y así me pudo agarrar una una abeja hasta ahorita porque no todavía pero este es increíble que lo único que puedes hacer es correr y la verdad que que las tenemos que cuidar también pobrecías que son se están exterminando y no pues hay que cuidarlas mejor no no matarlas pero por si alguna razón te están atacando lo único que puedes hacer es correr y correr rápido porque si son son miles con esta otra miren nomás ahí está la la picada y hay otro ahí también lo traigo arriba y donde me me dio esa pero fue por mí por no poner bien el guante aquí así me aventé tres picoteadas hasta ahorita de abejas si ustedes no comparten este video yo lo hago por ustedes recuerden de compartir este video para que más gente lo vea y disfrutamos de estas abejas y disfrutamos de Frankie López y sus ocurrencias ahí estamos hasta luego gran idea nos vamos a meter aquí adentro con lleno de abejas qué idea y me las voy vamos a llevar todo si ahorita se empiecen a ir las abejas con las nomás bájale pues como dicen oh pero ahí traemos las cámaras atrás si verdad si van a ver hermano ok mira nomás la gran idea que a Javier se le ocurrió de irnos con todo y abejas adentro del carro digo que no pues no pasa nada no poco a poco se van yendo no te quieren las abejas así Frankie no si me quieren cuántas te picaron llevo como 5 a mi no me picó ninguna ninguna no es que los guantes estos son más gruesos oh los que tu traes si ajá ajá te di los más los más delgaditos por eso están picando Frankie sin un lado no y luego se metieron unas dos ahí tómbale me encontraron las canijas así como te lo pusiste bien no pues ya me la puse bien pero hace rato muy tarde ¿cuándo? te falló no me falló pero ahí van están saliéndose como después de tantos metros empiezan a bueno de aquí porque están adentro pero empiezan a respirar pero lo que he notado cuando no son agresivas son como 25 metros ¿verdad? que te dejan ir y cuando ya se ponen agresivas de 50 a 100 metros llegué hasta acá y todavía andaban una y otra sí híjole la prueba y es que como ya te picaron traes el aroma de que ya te picaron y las sueltan una hormona que es como ataquen todas ah ok sí por eso ahorita cuando me arrime que decías tú que no te habían picoteado pero a mí sí me picotearon un montón sí uy sí cerraste las vueltas pues Franky López aquí estoy con nuestro apicultor de Aranda Salisco Javier que me invitó a ¿qué es lo que vamos a hacer mejor? ahorita primero vamos a ir a avistar mis cajones de colmenos para que los conozcan y luego vamos a proceder a sacar un poquito de miel para que vean cómo es el proceso yo le apena los piquetes los piquetes que me dieron para esto miren nomás uff tan enojadas se puede quitar esta es pura miel miel en penca miel en penca fresca esto valió la pena miren nomás 100% valió la pena esto